Hola que tal mi gente, hola que tal mi gente, hola que tal mi gente, hoy venimos con una video reacción a nuestro hermano de Eres Roca, osea Dr. Roca Es un tema que es muy 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 duro, versátil, demasiado versátil, Roca, se llama meme, el nuevo tema de Roca se llama meme, titulado meme Vamos a ver que nos trae Dr. Roca, Dr. Roca muy duro, muy duro, está ahora mismo firmado por Canelo Pro, vamos a ver que trae Dr. Roca Así que vamos conmigo, no solo yo voy a reaccionar, sino tú, tú que estás viendo este video vas a reaccionar conmigo Pero antes no te olvides de suscribirte al canal, darle un like y dejarme un comentario de que tal Si eres nuevo o ya, estabas aquí, pero bueno, vamos para allá, Dr. Roca, video reacción, vamos allá A ver que lo cae Vemos la marca de Canelo Pro Vemos la marca de Canelo Pro, vemos ya Roca preparándose para su tema No se me puede pasar por alto que este video está hecho por nuestro hermano Juanel y la discípula Y vamos a ver que tal, porque el video está a buena calidad, vamos a ver que trae de música Yo sé que de mí se dice, que esto, que lo otro y que aquello Ok Mientras muchos me maldicen, increíble yo me arrodillo por ellos Ok, Dios mío, tremendo, tremendo, tremendo Escucha, escucha esto, escucha esto Hay que alimentar bien los oídos, escucha esto O sea que hablan de mí, mientras tú hablas de mí Mientras muchos me maldicen Oye, me maldicen, mientras muchos me maldicen Increíble yo me arrodillo por ellos Eso es lo que nosotros hacemos, los siervos de Dios, los siervos de Jehová Nos arrodillamos por esas personas que a nosotros nos maldicen Que nos tiran, que nos ven tirando puyas Que viven hablando de nosotros Nosotros vamos y damos rodillas por ellos Para que se salven, para que conozcan de Dios Alabado sea el Señor Dios, pero que puedo hacer si todo eso me lo sé Si no me cansé cuando el camino empecé Ahora me no lo haré Y no es porque yo sea fuerte sin Cristo no iré Y no es porque yo sea fuerte, sino que con Cristo yo lo haré Dios mío, Roca Dios mío, este joven está conectado con Jehová Este joven está bien Ey, tú estás bien Tú que estás viendo esta reacción, él está bien Suscríbete al canal de Roca Suscríbete, para no darte con el micrófono Me juzgan hasta como visto Santi de la única ropa que necesito Buen novio que por lo visto Tienen los ojos en mí Si saben tanto pues póngalo en Cristo Esas personas que viven todo el tiempo Observando, mirando, pablar, chismeando Si usted tiene los ojos siempre en mí Póngalo en Cristo Que yo solo soy un representante de Jehová Así normalito, normalito, ni más ni menos Es que no entienden Que digan lo que digan no me ofenden Solo me sale reírme Nadie profeta en sus tierras Todes son memes Oh, ahí que viene Es que no entienden Que digan lo que digan no me ofenden Solo me sale reírme Nadie profeta en sus tierras Todes son memes Poco estudiante, demasiado Hey esperate, como que Que no se abocó Que no se abocó Escucha, ve como Wait what's up Nadie profeta en sus tierras Todes son memes Poco estudiante, demasiado Dejando su opinión Es muy fácil De deber Dejando De su opinión Es muy fácil De allá atrás Para las mujeres no soy fácil Eso de carnal se lo dejé a los mariachis Sigo dando cara, no es una moneda Ey, espérate, espérate Que me gusta ese ching, me gusta ese ching Ahí como cambio el flow Es muy fácil de devolver Vemos, danme en el video Vayan con el video que está muy clásico El video está super Para las mujeres no soy fácil Eso de carnal se lo dejé a los mariachis Sigo dando cara, no es una moneda En el evangelio sufriendo mis pruebas Ey, sigan a Roca mi gente Demasiado flow, demasiado saoco Demasiada beisatilidad Doctor Roca, suscríbete a su canal Y no te olvides de suscribirte a este canal Dale like, déjame un comentario Que tal te va pareciendo la video reacción Puedes ir comentando conmigo A lo que va la reacción Y decirme que parte fue la que te gustó Allí te quedas esperando Mi error, tú mi vida la llevas Si tanto me lleva algo al negrito tiene Siempre al de los frutos Todo el mundo le cae Solo Par de piedra, par de los frutos Pero En Cristo Ellos no entienden Ellos no entienden Esos canales Algo al negrito tiene Siempre al de los frutos Todo el mundo le cae Solo te digo Si a Cristo no tienes Nunca sabrás lo que de mi te atrae Yo conozco gente Que se descarriaron Dicen que un cristiano Como yo nunca lo fueron Pa' que su consejo me trajeron Si al final de todo Del camino se salieron Muchos cristianos que Hablaron Porque fueron cristianos Y le dieron consejo Y Bueno no está de más claro Escuchar el consejo Pero Dice la escritura Que antes de ver la paja De tu prójimo Que te veas El árbol Que tú tienes en el ojo El árbol Acusador Gracias Él está como Brian Mayer Es que no entienden Que digan lo que digan No me ofenden Yeah Es que no entienden Solo me sale reírme Nadie profeta en su tierra Toda de esos memes Yeah Es que no entienden Que digan lo que digan No me ofenden Solo me sale reírme Nadie profeta en su tierra Toda de esos memes Doctor Roca No te olvides de suscribirte De este canal Dejame un comentario Y un like Dios mío ¿Qué está pasando con esto? Draco RD El viral No topo Voy a tener que poner la música Viral Viral Voy a tener que pedir El derecho del autor Porque Wow Viene potente Draco RD ör ¿Qué está pasando con esto? Tiene que do